Original Reggae Music León en la Casa Sigues preguntando si acaso existe la eternidad Ay, no puedo escuchar, ay, no puedo entender Cómo pretender alejarme esta vez Sigo de frente, no paso firme, me mirando y te daño Una rica de espalto, llorando, riendo, pero si lamento Buscando justicia y también salvación Ay, si tú no lo entiendes Tranquilo mi hermano, tranquilo mi hermano Que aquí está Jesús Estás huyendo sin que nadie te persiga Esquivas la mirada, dices estar disfrutando la vida Insistes, persistes, buscando lo que no se te perdió No, 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 no En todo del hombre es el temor a Dios Adiós El reino de los cielos sufre violencia Y los valientes lo arrebatan Nos vemos en el cielo, allá es la fiesta Jesucristo es el que salva El reino de los cielos sufre violencia Y los valientes lo arrebatan Nos vemos en el cielo, allá es la fiesta Jesucristo es el que salva 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 Él salva, Él salva Mensaje de salvación Jesucristo viene, viene pronto Por todos los valientes No por aquellos que se alzan en armas Sino por todos los que se atreven a creer en Él Jesucristo es el que salva